Rodríguez, aquí la mayor problemática de la estación Várvula 1 es que no existen los cinco motores. Solamente dos motores no dan la presión suficiente para que el servicio llegue a las comunidades. Esos cinco motores, ellos trabajan cuatro y uno descansa, para cualquier irregularidad que tenga la estación. En el momento inmediato, el enciende y se apaga el motor que está fallando. Con esos cuatro motores estamos hablando de 600 libras de presión que entra a la tubería, que es la única forma de que llegue a las comunidades de arriba. La de abajo, con estos dos motores, apenas llega a un tubo de agua a levantar la manguera. Es por ello que las comunidades han visto la necesidad de pagar cisternas de agua. Cada cisterna de agua es vendida entre 40 y 50 dólares. Eso nada más beneficia a cuatro o cinco familias, que es lo que le da la cantidad a las cisternas. Ese es el gran negocio en estos momentos, señores. No se puede seguir permitiendo que se siga vendiendo el agua a tan alto costo. Los vecinos o comemos o sencillamente compramos el agua para que nos dure uno o dos días en nuestros hogares. No puede ser posible eso. Gracias. Gracias. Música Música